Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando dándole manita arriba a mis vídeos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones cualquier donación es buena lo que nazca de su corazón como dicen, no hay donación pequeña, hay corazón grande y para esto pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara al número 13 73 20 10 35 75 97 20 58 Dios me los bendiga a todos y otra vez muchísimas gracias ahora sí, comencemos con la clase ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? Ahora veamos la pronunciación figurada ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? How did you find me? Great! Once more? How? How did? How did you? How did you find? How did you find me? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo me encontraste? Yes! How did you find me? ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! ¿Cómo me encontraste? Bye! See you next time! See you next time! ¡Gracias!